Bueno, información de último momento, con moción en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, con sede aquí en Resistencia, en el campus de la capital chaqueña, porque lamentablemente falleció un profesor mientras estaba dando clases. Vamos a ingresar también y conocer más información en diario22.ar, porque en horas de la tarde este miércoles, Héctor Luis Oliva habría sufrido una descompensación mientras dictaba clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, aquí en Resistencia. Y falleció lamentablemente en el aula 21, gran pesar en la comunidad universitaria por su deceso. Héctor Oliva era un reconocido contador que se desempeñaba como docente de la Universidad Nacional del Nordeste, promediando las 19 de este miércoles, se encontraba dictando clases en el aula 21 de la Facultad de Ciencias Económicas y cuando de repente sufrió una severa descompensación frente a sus alumnos y se desplomó ante la atónita mirada de los estudiantes. Personal médico asistió al lugar y determinó el deceso del contador Oliva, dejando conmocionada a toda la institución y provocando un gran pesar en toda la comunidad universitaria. Esto, reiteramos, ocurrió hace muy pocas horas allí en la sede central de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, este profesor que lamentablemente sufrió una descompensación mientras estaba dictando clases y como consecuencia de esta situación falleció allí en el mismo lugar donde estaba trabajando en el aula 21 de la Facultad de Ciencias Económicas con sede en Resistencia. ¡Gracias!